Muchas gracias, doctora Julie. Oigan, ya estamos aquí en la sección esta que me encanta, que se llama Doctor Planta, así como lo escuchan. Y está con nosotros Jonathan Fletes, ambientólogo, y César Cruz, que es biólogo. Y vamos a estar tocando un tema súper interesante, flores comestibles. Bienvenidos, muchachos. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué onda con esto de las flores comestibles? ¿Todas las flores se pueden comer? Sí, no, hay flores tóxicas, hay otras que nos dan más vitaminas, cuéntenos. Claro que sí. Claro, pues miren, las flores comestibles han formado parte de nuestra dieta durante muchos años. Las flores se encuentran en la dieta desde los mexicas. Es decir, hablamos de miles de años, desde todas las tradiciones mesoamericanas forman parte esencial de la dieta. Y nosotros podemos ver a los aztecas, bueno, cómo estaban fornidísimos, ¿no? ¿Y por qué? Porque parte de su dieta estaba basada en insectos y en flores, lo cual era muy importante. Oye, pero yo quiero saber, porque de pronto sabemos que hay muchas flores, si se pueden decir tóxicas o plantas, pueden ser venenosas. ¿Cómo sé qué flores me puedo comer y qué flores no? Mira, para eso siempre les recomendamos asistir con un especialista. En este caso, algunas flores que no son comestibles por tóxicas son, por ejemplo, los anturios, las begonias y los lirios. Esas, por ejemplo, tienen ciertos componentes que pueden resultar tóxicos, así que no se los coman, ojo ahí, así están siempre con un especialista. O sea, que las flores que vemos en el mercado, que si compro unas rosas, unos claveles, ¿esas me las puedo comer o no me las puedo comer? No, esas no te las podrías comer porque no sabemos cómo fue su proceso. Como son ornamentales, muchas veces les ponen pesticidas para que se vean padres. Esos pesticidas nos pueden hacer daño a la salud. Entonces, esas no son comestibles. Oigan, y las flores que comemos, que son consumibles, ¿tienen vitaminas? ¿Qué nos aporta? Claro, ¿os solamente sabor o qué es? No, para nada. Es muy importante resaltar el hecho de que las flores aportan infinidad de nutrientes. Por ejemplo, nos aportan vitamina A, vitamina C, nos aportan riboflavina, o sea, incluso también minerales como calcio, hierro, potasio. Entonces, ¿es bueno consumir flores? Claro, por supuesto. Es muy importante implementar las flores a nuestra dieta diaria. Por ejemplo, mucha gente no se da cuenta de que come flores diario. Tomamos agua de Jamaica, que es una flor. Claro, es una flor. La vainilla es una orquídea endémica mexicana. Oye, la flor de calabaza, qué buena es, mi rey. La flor de calabaza es la más somosa. Pero también, por ejemplo, de la fecha, los antepasados utilizaban la flor de zampasuchi. Claro. La flor de zampasuchi es súper comestible. Se utiliza postres, se utiliza guisados, se utiliza para cremas, para salsas, sopas, ensaladas. La flor del maguey también se utiliza mucho, la flor del maguey. Hay otra flor que se llama flor terciopelo, que también se utiliza mucho en estas fechas, que es una moradita, como terciopelo. Esa también es para salsas y para cremas. Todo esto es muy acompañado. Pero sí está padre que nos digan qué flores podemos comer, porque de pronto, yo creo que por ley, es como más gourmets, todo lo que te ponen en un plato se puede comer y muchas veces te ponen florecitas y son comestibles. Pero habrá lugar donde se quieran poner guapos y a lo mejor, a ver, arráncale esta flor y pónsela ahí nada más para que se vea bonito, te la comes y te pasa algo. No, mira, por eso es que nosotros hoy les traemos tres ejemplares diferentes. A ver. El día de hoy les traemos rosas, girasoles y violetas. Por ejemplo, las rosas aportan un sabor de neutro a dulce. ¿Cualquier rosa? Las más recomendadas para su consumo son las más oscuras. ¿Por qué? Porque aportan un mejor sabor a la comida. Pero las rosas esas que le llevas a tu muchachona, esas te las podrías comer. Esas no te las puedes comer. Dependiendo del cultivo, por supuesto. Es que esas son para ornamental, justo como está cortada. Si tiene pesticidas, para que se vea bonito, para que la flor esté llamativa. Pero si yo tengo mi cultivo, ¿cómo se dice? Mi plantación, no tengo idea. Tus cultivos. Mi cultivo de rosas en mi casa y las... Es muy posible. Claro que sí, por eso nosotros también el día de hoy les traemos una muestra de biofertilizante. Este es humus de lombriz, que es el biofertilizante por excelencia. A ver, lo podemos ver. Claro que sí, por supuesto. Esta es básicamente la poposita de la lombriz. ¿Todo esto o ya está con la tierra? Todo eso es humus de lombriz. Nosotros les podemos enseñar a la gente a preparar su propio humus de lombriz en casa. ¿Cómo? Con los residuos orgánicos que salen de la cocina. Claro. En lugar de tirarlos, puedes preparar tu propio biofertilizante y con eso puedes abonar, fertilizar tus flores y comértelas. Oye, ¿y en cuánto tiempo todas esas cáscaras y cascarones y eso se convierten en esto? ¿Tarda? Sí, tardan aproximadamente 15 días en tu compostario de lombriz, pero todo depende de qué le agregamos. También es muy importante, por ejemplo, aunque nosotros tengamos nuestras plantas cultivadas, también lleva un proceso de limpieza, como las verduras. Entonces hay que lavarlas, hay que enjuagarlas bien, perfectamente, dejarlas a secar y después de eso ya las utilizamos en la comida. Guau, reciban un procedimiento especial. Por supuesto, hay que recalcar el hecho de que es recomendable recogerlas en la mañana antes de la mayor intensidad del sol, hay que enjuagarlas, como dice César, suavemente hay que enjuagarlas o las podemos poner boca abajo para que se escurran y ya, por ejemplo, en el caso del girasol podemos poner a hervir los pétalos para quitarles un poco el sabor amargo que ya traen. O sea, no es comernos, por ejemplo, si yo le voy a entrar al girasol que se ve bonito, muchachos, nada más es comerte los pétalos, no te comes todo el centro de la flor, hay ciertas estructuras de la flor que se pueden y que no se pueden comer. En el caso de cualquier flor hay que retirar los órganos reproductores. ¿Y cómo sabemos dónde están los órganos reproductores? Es el pistilo, por ejemplo, toda esta parte. El pistilo y el estambre. Se quita. También esta parte que está aquí que cubre a las hojas. A ver, voy a decir una tontería, ¿hay hembra y macho? No, y esa es una parte súper interesante sobre las plantas. Todas las plantas con flores se les llaman angiospermas y evolucionaron de otro tipo de plantas que antes eran unisexuales, pero ahora las flores son hermafroditas. O sea, puede ser la función de macho y hembra al mismo tiempo. Ah, qué interesante. Claro, las flores se pueden autopolinizar. ¡Guau! Por eso, por ejemplo, el tener esto en casa también ayuda mucho a los polinizadores. Claro, abejas, colibríes, que son muy importantes biológicamente. ayudamos perfectamente teniendo esto, ayudamos a la naturaleza y nos ayudamos a nosotros teniendo vitaminas y minerales directamente desde nuestra casa. ¡Guau! Está increíble. Oiga, muchachos, ya para terminar porque se nos acabó el tiempo, ¿dónde podemos comprar flores comestibles? Por ejemplo, en el mercado de plantas y flores de Cuemanco, ahí nos pueden encontrar a nosotros, estamos en el hospital y centro de conservación de plantas carnívoras en las oficinas centrales y ahí, pero es muy importante siempre cuidar que hayan sido cultivadas orgánicamente. Claro. Libres de agroquímicos, totalmente. Para que no nos vaya a caer mal. Por supuesto. César, Jonathan, muchas gracias. Gracias a ti, por haber estado con nosotros. De verdad, súper interesante el tema. Hoy aprendo que las plantas son hermafródicas. Así es. Bueno, las flores. Sirve que las aplicas a tu sección de cocina. Sí, para que hagas ahí unos... Los voy a invitar y les voy a echar unos pétalos ahí. Por favor, a latas de urnete. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.